saludos saludos muy buenos días gracias por sintonizar su programa hoy mismo en el canal 9 de color visión la dinámica sí señor hoy es lunes 19 de julio año 2021 los saludos para mi compañero eduart tavares buenos días buenos días y omar buenos días a los amigos televidentes y a mingar alza que por él estamos viajaron no y a burgos a burgos mire saludos a todo el equipo también en todo el equipo completo saludos a los dominicanos que nos siguen a través de la señal caribe en eeuu y lógicamente los que están pendientes lo que ocurre en la república dominicana a través de color visión 53 años haciendo historia en la televisión de la república dominicana te nació usted nació en un campo claro vinida ya noche bien tarde villavásquez le mandaron saludo por allá me dicen que lo han visto por allá comiendo pescado en la costa de buen hombre donde estuvimos donde incluso donde amanecimos me gusta la zona de monte cristo pero me dicen que ya usted tiene la zona descuidada que tiene mucho que no va en los policías de actos de medios entre navarrete y montecristi hay como 158 policías acostados sobre todo en laguna salada laguna salada es la zona donde hay más entonces son policías acostados son policías que parece que le ha ido bien porque tiene una de la policía con barriguita a propósito geomar a propósito geomar es últimamente hemos estado utilizando que hemos estado viajando mucho a nuestra línea la circunvalación y la que como llama santiago no no hay pan americana la de habla de aquí después del peaje a mano derecha no 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 usted dice la santa domingo la de santo domingo las todas pero esa anoche me llamó la atención demasiado oscura no hay un bombillo que sirva y además sin vigilancia se paga 100 pesos yo lo pago con gusto porque me evito los tapones de por aquí del 9 y todo eso y caigo cerca de mi zona pero señores hay no hay todo está al oscuro no hay una bombilla un farol que alumbre pero además nada de vigilancia así que el llamado a su amigo no 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 lo siento pago con gusto y sé que pagar 200 para que esté iluminada lo pago pero por favor al ministro de obras públicas su amigo y amigo del programa del igne ascensión me decirle que existe lo que se llamará un sistema un fideicomiso que administra los los peajes de ese tipo de carretera en el caso de la circunvalación santo domingo también en la circunvalación norte de santiago que es la hispanoamericana sí y tienen unos sistemas para recaudo de dinero y que deben darle el mantenimiento claro mantener además la seguridad especial para la zona habrá que ver qué ocurre con esa situación yo la yo la transite ayer pero era todavía en el día en el día porque estaba en tamboril santiago y entonces la tuve que tomar tanto esta de santo domingo como la de santiago para llegar hasta tamboril no tienen que entrar a lo mismo me pasó el fin de semana pero lo hice en el día y no me di cuenta anoche lo hice bien tarde de la noche y digo bueno vamos a comentar con mar para que ya me la haga el llamado a su amigo ascensión para que como usted dice es una una empresa la que construyó esta parte de una empresa privada la administración la administración pero está bajo el amparo del ministerio hay una mezcla y entre obras públicas y varias entidades que tienen que ver con esos asuntos pero mire se llama red vial que es red vial el llamado a red vial si hay que subir el peaje 125 pesos que lo suba pero que se concentre en arreglar esos póster de luz está oscura 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 pero que además que hay algo de vigilancia que uno se sienta algo como seguro en la zona pero como así si vi patrullas en santiago por ejemplo en la situación de santiago yo vi patrulla y además está iluminada yo vi patrulla que le corresponden al ministerio se llama la comisión militar y policial del ministerio de obra pública la comipol que además de en esos sistemas especiales de carretera con pago especial de peaje lo hacen el servicio en cualquier tipo de vínculo incluyendo dentro de la capital los he visto dando servicios pero le quería preguntar sobre algo que comentar sobre algo que uno viene notando definitivamente señores por lo menos en la zona de tamboril en santiago donde estuvimos con la familia si no hay dominicanos que quieran hacer la labor de agricultura me encontré con una situación que varios parientes con con predios agrícolas donde cultivan siembran y cultivan tabaco plátano yuca y otros rubros aguacate otros rubros agrícolas y todo lo que allí veía como trabajadores eran haitianos 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 todos y yo le preguntaba a tíos míos y a primos acá y qué es lo que está pasando le mencioné incluso algunos algunas personas que trabajaban que les coordinaban en esa en las labores de capatá y cosas de esas y fulano y en qué está fulano y que no 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 aquí nadie ya trabaja agricultura dominicanos aquí todos los que trabajan en agricultura los jornaleros agrícolas son haitianos si quieres deshiervar un solar una un predio agrícola para preparar la tierra tienes que buscar haitianos si quieres sembrar si quieres luego cosechar si quieres recolectar los frutos para sacarlo hasta hasta el vehículo donde lo van a montar para llevarlo al mercado a quien lo compra todos son haitianos no hay dominicanos que hagan esa tarea yo decía pero que ustedes no pagan quizás no no un jornalero de esto se le paga 800 pesos al día y se le da la comida exacto digo como y lo encuentran poco dice bueno no sé digo pero suban un poquito más yo creo que un poquito más dicen no no quieren hacer la labor agrícola entienden que es demasiada pesada dice alguien en el grupo es que los dominicanos son vagos digo no no un momento no espérate mira que lo que pasa le decía yo vamos a extrapolar esto con lo que pasa en eeuu hay labores que los estadounidenses nacidos en eeuu no las realizan plomería limpieza incluso la agricultura en la zona de california que se cosechan tantas cosas la gran mayoría de hortalizas de eeuu es en california los que los producen son los mexicanos mexicanos bueno bueno no solamente mexicanos también desde la zona para guatemalteco hay una obra incluso que se hizo película que se llamó que se llama un día sin mexicanos en eeuu ellos están retando algo así algo así señores hablando así con sinceridad si nosotros decidimos todos los dominicanos que contraten y tengan servicios de agricultura de albañilería construcción y todas esas cosas vamos a parar de contratar haitianos yo de verdad no sé si no no va a funcionar se lo digo porque yo soy hijo de un agricultor vengo de un campo y tengo 30 mil amigos familiares que son agricultores ellos tienen que contratar mano de obra haitiana por muchas razones primeramente ellos me dicen no el dominicano no está en eso lo que le dijeron a usted ayer en tamboril y segundo mucho más barata la mano de obra pero además ellos se internan si más barata que los dominicanos no el haitiano ya que tiene conoce no 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 creas no creas exigen su dinero igual paga sin problema ahora si depende el tipo de haitiano que tu contraste si es un haitiano que ha llegado de manera y está ilegal pero esos haitianos muchos de ellos vienen con sus documentos yo será que trabajan pero es más barato más barato habrá quienes se aprovechan y también se aprovechan incluso se puede extrapolar a la construcción ya usted va a cualquier edificio que se está construyendo en la capital en cualquier parte del país y se encuentra con mano de obra haitiana la mayor el ingeniero es dominicano tal vez el ayudante del ingeniero dominicano pero los que construyen son los haitianos porque la mano de obra pero que además el haitiano se interna en el edificio y ahí vive ahí hace de todo y también eso facilita muchas cosas porque el dominicano muchas veces quiere terminar a las cinco de la tarde para irse porque hay un teteo muchas no crea mire edward yo conozco un poco de eso porque tengo gente muy cerca que vería con construcción de edificios y déjeme decirle a veces más complicado en términos laborales para pago y muchas cosas que se dan en ese vamos a decirles ecosistema laboral entre haitianos dominicanos todas esas cosas que se dan y no es tan fácil de que le pagan menos no crea no porque esos haitianos que repito que se han especializado que son buenos albañiles son expertos son expertos en preparación de pizza y trabajan pañete amarilleros hay un dato también geomar y es que muchas veces el haitiano trabaja por ajuste usted sabe lo que trabaja por ajuste es que la mayoría lo hacen así el ajuste es cuando el ingeniero dominicano dice mira yo te voy a pagar tanto para que tú me hagas esto no 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 día por día hay una tarifa establecida una tarea completa por bloc colocado por metro empañetado por atado de varilla o sea hay una tarifa ese es el ajuste el que no te pagan un salario sino a partir de tu rendimiento exactamente por un trabajo realizado completo entonces el haitiano se integra como no tiene muchas cosas aparte del trabajo que hacer el dominicano tiene muchas cosas pendientes entonces se concentra y muchas veces trabajo que te dura que dura el dominicano tres y cuatro días te lo hacen en un día y medio porque incluso ni duermen haciendo eso se levantan a la hora porque hay que hacer esa tarea porque le pagaron para hacer esa tarea pero a ellos ya le dije hay un tipo de haitianos que exige pero la gas incluso parece muy mínimo geomar el gran la gran camada no es así y trabaja son burros trabajando me refiero en el mejor término o sea el que es de un campo sabe lo que estoy viendo cuando yo pasa un burro trabajando trabajan mucho bastante más que dominicano pero los dominicanos que emigran a países trabajan más que los haitianos de aquí no se vaya muy lejos en puerto rico pero yo le digo los dominicanos que viven en por ejemplo en alaska en alaska los que viven en lugares fríos lo estoy mencionando muy extremos los que viven allá arriba pegado al norte de canadá donde hay un frío constantemente en eeuu lo que viven en europa que viven y asumen temperaturas bajo cero todo el trabajo forzado fuerte que tienen que realizar lo que pasa es la cuestión está en el pago el tipo de pago que se le hace cobran en euros cobran en dólares tienen otro nivel y hay otras situaciones que se dan más favorables que en república dominicana el inmigrante señor o el que emigra de su país cuando llega a no ser que vaya con un contrato especial que llegue con unos conocimientos muy particulares que no lo tiene el lugar a donde van y el tipo de oficio que desempeñe pues ya le da una capacidad para exigir otro tipo de porque de una cosa estamos seguros y es que el dominicano es trabajador lo que pasa es que aquí para de mi parte finalizar con el comentario aquí se siente el dominicano que ha subido de escalón y entonces pone el haitiano a trabajar eso es ese tipo mire haití tengo si tengo reporte del cobre que ya hemos acostumbrado a pasar como estamos hablando los haitianos y hay muchos haitianos que sintonizan y ven aún y se lo dicen claro haití es una situación muy pero muy confusa cualquier cosa que usted escuche tómelo con un grano de sal es verdaderamente rara la situación en haití uno se pone a atar una serie de cosas que han ocurrido a partir del asesinato del presidente haitiano joven el mois y de verdad que no no lo entiende que es lo que el enmarañamiento que existe lo difícil de descifrar claro los expertos en investigación que están participando allí en una investigación en la que participan estadounidenses hay colombianos que están colaborando autoridades de república dominicana que suministran información que se le ha estado solicitando creo que llegarán a una respuesta con toda la técnica y todo el conocimiento adquirido en el ejercicio de sus funciones como investigadores pero uno se pregunta por ejemplo a qué retornó la viuda del presidente joven el mois aún convalesciente con dificultades sabiendo el escenario de terror ella llegó incluso con un chaleco antibalas en el aire donde lo tiene colocado cuando descendió del avión que la transportó hasta haití desde miami creo que es un avión del presidente del de la compañía de gonzalo castillo que le estado dando servicios a varios funcionarios de haití y uno dice que esa señora en vez de decir tráiganme a mis hijos para acá para mí a mi solicitar no sé si asilo político o qué pero de verdad que eso es una cuestión que uno dice qué es lo que pasó en haití quiénes fueron los culpables qué tan enmarañada situación cuántos sectores involucrados para cometer ese magnicidio y uno caramba dice que quiero seguir esperando a ver qué va algún día saldrá flote la verdad no se puede esconder todo el tiempo debe de conocerse pero de verdad que es bastante difícil ahora mismo decir con precisión y seguridad esto fue lo que ocurrió claro hay una persona muerta el presidente pero de verdad que esto es bastante yo diría yo mar que la llegada de martínez mois la esposa que también recibió disparos varios disparos y tuvo al borde de la muerte cuando fue trasladada desde haití a miami llegó por por lo de una línea aérea de este puerto príncipe y bueno si está recuperada con algo recuperada porque no está de todo bien todavía es lo que trae más confusión a las investigaciones porque uno se pregunta y qué hace esa señora aquí deberá estar en miami como desea llamar pidiendo que le lleven su familia y tratando de recuperarse al 100% para luego entonces va a haber que ver ahora cuál va a ser el papel que va a jugar la señora mois en estas investigaciones porque definitivamente trae mucha amor mucha confusión en las protestas en cuba pasando a otro tema siguen igual una semana después de las protestas más importantes en la habana sobre todo en la capital en los últimos 60 años y ayer bajo control policial está precisamente raúl castro y el presidente díaz canel en en algunas imágenes que salieron a flote durante las últimas las últimas semanas pero lo que él quería mencionar era que ayer el control policial durante todo el día en las calles de la habana de algunas ciudades como matanza precisamente matanza es que ha estado el epicentro del cobi 19 del contagio y en el caso de díaz canel que haya llamado a la población a mantener la calma la situación económica de salud ha llevado a las protestas en cuba desde hace ya más de una semana y sobre todo protesta en redes sociales la gente se ha unido muchos países han estado apoyando eeuu pide que se respete la voluntad del pueblo cubano y en el caso de cuba acusa estados de estar incitando esas protestas que se han desatado en el hermano país cubano tenemos las condiciones del tiempo rápidamente hoy el ministerio de turismo geomar va a comenzar el remozamiento de la avenida duarte una inversión privada de más de 100 millones de pesos anunció ayer el ministerio de turismo que encabeza david collado tenemos inmediatamente la el reporte del cobi el reporte cobi hay tiempo burgo si hay tiempo para el reporte cobi que no se puede quedar dice salud pública que entre viernes y sábado 888 contagios y un total de dos muertes ya llegamos a la 3 mil 916 muertes en el país por el cobi 19 el llamado a seguirse cuidando en estos días difíciles para que próximamente ya estemos ya comenzaron la altagracia por ejemplo comenzó a desmontarse el toque de queda por completo y la proyección es que ya para el próximo miércoles haya otro desmonte ya se comenzó el pasado miércoles con el toque de queda ya a otro nivel comenzando a las 11 de la noche y la proyección es que la situación esté mejorando continuamente en el país para que podamos reabrir el país por completo tenemos el tiempo tiempo del tiempo dice en la dirección de en este caso a la una met que para hoy estará en el país en horas de la mañana dominará un cielo medio nublado con algunos aguaceros de corto tiempo hacia las regiones del este y la sureste del país y sobre todo en la tarde estos pueden llegar a ser moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones sureste suroeste y la cordillera central igual que la zona fronteriza para hoy tenemos un día muy caluroso 33 30 y 33 la temperatura o sea que mucho calor mucha agua mucho líquido mantenerse hidratado ropita ligera y que además si van a a salir a las calles procurar hacerlo no en hora en horas pico porque el colesor está bien caliente para hoy en el distrito nacional tenemos medio nublado con chubascos locales y tronadas y el gran santo domingo temperatura máxima estará entre 31 y 33 y la mínima entre 23 y 25 grados celsius vamos a la pausa cuando regresemos venimos con la lectura de los tiros son las 5 y 20 de la madrugada de este lunes 19 de julio delril de esteith con el año 20 de julio Gracias.